Bienvenidos a los Fokers Radio Show y estamos aquí con un amigo y hermano que ha sido noticia el pasado fin de semana luego de una situación que se vio envuelto en la ciudad de Santiago. Pero una actividad de entretenimiento terminó en un apresamiento masivo de personas y queríamos saber más o menos cómo fue la situación, por qué él decide en tiempos de pandemia básicamente participar en un evento de fiesta y todo eso. Bienvenido Chelo. Gracias hermano por la oportunidad, tú sabes que estamos ativos. Sí. No son experiencias de la vida, tú sabes que de lo malo se saca lo bueno. Ajá. Cogí esa vuelta. Sí. Un huidero. Sí. Vamos al principio Chelo. ¿Cómo es? ¿Cómo surge la fiesta? ¿Quién te contrata? ¿Por qué? Como dice Santiago Martín en la introducción. Chelo y Chá se ven la obligación de trabajar en pandemia. ¿Cuál fue la situación en sí? Sí, porque te digo esto, porque los urbanos en el estilo de vida que muestran, también en las canciones, hablan de ser ostentosos, de que tenemos, de que estamos bien. Entonces mucha gente tomó esta noticia de Chelo como, di que mierda, este tipo tiene todos los cuartos del mundo que lo que hace entonces, di que jodiendo con Pari. ¿Qué ha pasado? Aunque sabemos que son seis meses, señores, que tenemos en esta situación. O sea que mucha gente de verdad le está pasando mal y han quebrado muchos negocios. Pero queremos saber también, en el caso de Chelo, ¿cómo ha sido todo este proceso de la pandemia? No, mira, lo primero es que el que me contrata es un amigo mío. Ajá. Yo en verdad no quería tocar porque tú sabes cómo está esto, eso está prohibido. Pero tengo un equipo de trabajo que depende de mí, grande. Sí. ¿Me entiendes? Dos bailarines, dos bailarinas, dos seguridad, un chofer, dos doblevó, un DJ. Son mucha gente que tienen gente, entre ellos hay uno que tiene la mamá mala, hay uno que tiene la mujer embarazada. Hay otro que, cogiendo lucha, entonces yo no pienso en mí. A veces cuando estoy en mi casa, que estoy comiendo, que estoy al frente del plato, ¿me entiendes? Me pongo a pensar en los hijos de esa gente. Oye. Sí, porque los hijos míos también, pero y los hijos de ellos, ¿me entiendes? Entonces yo me pongo a pensar en todo eso y digo, hay que hacerlo de una manera u otra y hay que bregar para yo ayudar a esta gente. O sea, que son gente trabajadora que no quieren tirar para adelante, hermano. Lo hiciste por tus empleados. Y no pueden tirar para adelante. Prácticamente, prácticamente sí, loco, porque yo lo primero bregado, pero imagínate, son seis meses. Ya, es mucho peso para ti. ¿Es pesado? ¿Demasiado empleado para ti solo seis meses? Demasiado, son más de 17 gente, ¿me entiendes? Que tengo. Más tus gastos. Más los gastos míos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, perdón. ¿Qué te pasó, mi amor? Perdón, perdón. Estoy yendo por su empleado. Él lo está haciendo por su gente, un hombre de sentimiento. Y muchos de esos desgraciados que están ahí, que ven el plato de comida y no se acuerdan de los demás, como dice la Biblia, amar al prójimo como a sí mismo. Mira, como está mostrando la bondad de ese gran ser humano que es Chelo Chá. Es un pobre empleado. Mira, hay uno que tiene la mamá mala. Ay, Jesús. Pero búsquenle agua. Bueno, búsquenle agua, espérate. Marquito, tú o alguien, búsquenle agua. Gracias, hermano, gracias. Está bien, está bien. Vamos a coger un break. Debo un segundo. ¿Para que respire? Vamos a coger un break, para que respire. Está bien, está bien, está bien. Está medio malo, sí, por eso. Oye, malo, cálmate, malo, tranquilo. Búsquenle agua, una servilleta, algo. No, tranquilo, espérate. Está bien, ya. ¿Tú quieres cortar esa parte y volvemos a empezar? Espérate, diablo, malo. Chelo, entonces, síguenos contando. Tiene la mamá mala, uno de los muchachos. ¿Y quién más tiene problemas de los empleados? Sus hijos, tiene sus hijos, uno que tiene la mamá mala. ¿Me entiendes? ¿Y pensaste en ellos? Pense en ellos. ¿Primer party que tú tocas en cuarentena, real? Sí. ¿Primera vez? ¿Qué tipo de evento era? ¿Era un evento, me dicen que un cumpleaños, era algo privado, real? Era un cumpleaños de un amigo. Un cumpleaños de un amigo. Sí. Que es loco con la música mía, la de musicólogo y la de Omega. Sí. O sea, que era una casa. Era una casa. Cuando te contratan, ¿a qué hora en realidad te dice que va a empezar la fiesta? A las seis de la tarde. O sea, tú sabías que empezaba a las cinco de la tarde. Tú sabías que empezaba esa hora. ¿Imaginabas que terminaba a qué hora? Yo pensaba que iba a terminar mínimo a las diez. Por lo menos una hora después de ya que se ve que desde el toque. Sí, pero ya está todavía hasta afuera el toque de queda. Ya como quiera hasta afuera, ¿no? Pero se hizo pensando que era hasta las nueve. ¿A qué hora te tocaba a ti cantar? Yo toqué a las siete. ¿De la noche? De la noche. ¿Y qué tú hacías entonces cuando te tiró a la policía? Me quedé y dije, había escuchado el tema de Omega. Me miró y la miré. Y cogí ese bobo. ¿Por qué tal? Ya tú te ganaste tu cuarto. Oye, loco, oye. Los músicos contentos, hermano. No, entonces yo me podía ir. Yo me podía ir. Digo, para tú escuchar el tema de Omega. Y involucrar a musicólogos también. Vamos a quedarnos. Vamos a quedarnos. Vamos a quedarnos. Que ya se sale. Oye, a musicólogos lo trancan o no? Porque, mira la noticia, que él fue de que a solidarizarse. A él lo trancan. Me quedé loco. Involucrar a musicólogos. Digo, vamos a quedarnos a ver el tema de Omega, loco. Vamos a estar subiendo los músicos, muchachos. ¿Qué son los más coritas que el musicólogo? Ya vemos los del diablo. ¿Un musicólogo? ¿Un corita también? Sí, el músico no se ha ido. Yo lo he dejado. Tú estás bien por eso. Va a la mía, musicólogo, mi loco. Pero se llegó a ir, musicólogo. Sí, él sí. Y tú te quedaste solo. Sí, yo me quedé. No, musicólogo arrancó y lo agarraron en la calle. Apresan a los músicos de Omega. Omega, a todos. Omega, ¿qué pasó? ¿Qué se logró escapar? Omega. No, es capaz. No, 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 no. No había subido. No llegó. No, no llegó. No había subido, no había subido. Esa gol de Chepa. Estábamos dentro, éramos yo y musicólogo. Pero Chepa, tú terminas. Cobra, se gozó. Viene el musicólogo a joder. A joder las pistas. ¿Qué es lo que tú querías? Escuchar el tema nuevo de la luna. Me miró y la mire. Y cogí ese bobo. Madre, que bueno, pasé esa baila. No, joder. Tú estás llorando. No, no, porque yo quiero felicitar a Chelo Chá, porque demuestra el gran ser humano que tú eres. Tú sabes que hay un cariño y un respeto muy especial. Gracias. Es el nombre de toda la familia de Pegatiana, Guadalpa, Chá y Meñubeles. Somos familia. Pero a mí lo que me da es, mira con la valentía que viene Chelo Chá y le dice a la audiencia, al mundo, a través de los foques radio. Yo estuve ahí, canté, dependo de familia, tengo mis empleados y quiero que ellos coman. Tú te puedes mantener 10 años, 5 años, pero ellos no. Exactamente. Pero llevo un artículo hoy y me llama mucho la atención, que es mi amigo. Cuando él quiere es mi amigo, porque es un enemigo de esos tapados que uno tiene. Coño, qué sinvergüenza es Michael Miguel, hermano. Qué sinvergüenza. Si amigo mío. No, hermano mío. Vea acá, Michael estaba amenizando el party, ¿sí o no? Lo estaba amenizando el party. Oye, Santiago, 10 segundos y perdóname. Michael dice que él fue a un cumpleaños. ¿Era un cumpleaños? Sí. Pero de un amigo que no de más 60 personas, como esquivando. Hermano, estábamos ahí, gozamos. Yo le he animado a narcotraficantes. A mí me han invitado en actividad de Nueva York y qué sé yo, dónde proviene ese dinero de cumpleaños y de vaina. Michael, sea valiente como Chelo Chay. Diga, mire, yo fui, me pagaron, animé y ya, buscando excusas. ¿Y por qué no cae preso Michael Chelo? No sé si fue que se cambió por una pared o se tiró por una matorral. No sé, ¿verdad? Porque... No, no. Es por eso que... Hay un video donde se ve que él estaba... ¿Qué él dice? ¿Qué él dijo? ¿Qué él dijo? Palabras textuales de él, pueden buscar el video. Que él dice que él sabía que era una fiesta, por eso te pregunté en la hora. Él dice que era a las cinco de la tarde, que empezó a las ocho de la noche. Por eso tú dijiste que tú cantaste a las siete. Que empezó a las ocho, no, empezó a lo temprano. Ok. Y que entonces él tiene hijos y que él tenía que amenizar su fiesta. Ok. Ahora la pregunta, él estaba fuera de lo largo de... ¿Qué él dijo de eso? Que nada, que él quería buscarse su dinero. Ajá, ¿y por qué él no cayó preso? ¿No dijo nada? No dijo nada de eso. Ah, ok. No lo escuché. No lo escuché. Ah, ¿no lo escuchaste? ¿No dijo nada? Yo estaba... Es que aparte cuando él dio la noticia, llegó tarde. Ajá. Yo estaba sentada atrás. Y lo que escuché fue que él justificó el por qué él estaba ahí. No, yo lo que dije no sabía por qué él no cayó preso igual que el urbano. Me imagino que le dieron un break. Yo no me di cuenta porque... Lo chanciaron. Lo chanciaron. Lo chanciaron. Lo chanciaron. O se capó, ¿me entiendes? ¿Cómo que se capó? Puede ser que se capó. Sí, para ti, lo que no paré. Yo no vi porque... Oye, pues se me tiraron dedito a mí. Porque toda la policía se fue para mí también. Chelo, ¿cómo fue esa noche en prisión, hermano? Chelo, todo el mundo fue a poner ti. Pero no le dices a ti. Oye, chelo, todo la policía fue a poner ti. Para poner el pendejo. Siete tigres de negro entero. ¿Y máquinas de celular? ¿Estaba preso? No, la máquina fue a coja, a recibir la prenda mía. ¿Es verdad? Salía una foto. La máquina, buen tipo. Sí, mi hermano. Salud para la máquina. Dios te bendiga, hermano. ¿Y el borde? ¿Y el borde se lo llevan? El borde se lo llevan conmigo, claro. Cogió su vuelta, loco. Chelo, esa es demostración de solidaridad. La máquina estuvo al lado contigo en estos momentos. O sea, porque muchos tigres de ese pantón, Santiago. ¿Sabes, Fokers? Más de 12 millones de pesos. Ahí es que tú estabas asustado. Porque estaban las prendas a mí, la del borde, la del muchacho. Y él se hizo cargo de todas mis prendas, me las guardó y el otro día me las entregó. Hubo mucho nervio, Chelo Chá, presión. O sea, es de que llevan a Chelo Chá preso. Pensate en tus hijos, tu familia, el escándalo. Van a caer, yo estoy trabajando. ¿Qué es esto? O sea, ese momento de tensión, ¿cómo lo puedes retratar aquí en los Fokers? Yo no quería que se hiciera público, porque a mí no me gusta, ¿me entiendes? Yo llevo una carrera totalmente limpia en ese sentido. Yo no soy de la gente de que hace lío y de que pasó nada. No me gusta eso. Y yo lo que no quería era que se saliera eso a la luz. ¿Y de cuánto fue la multa? Yo pagué 10 mil pesos. La altita pagó 10 mil pesos. El musicólogo también. Y los muchachos de nosotros, a 5 mil. El trato. O sea, que al final es el party. Me he puesto los cuartos, muchachos. No quiero party del coño, Manu. Chelo Chá, después de esto, ¿tú no quieres cantar más en pandemia? No, que por lo menos sea, que es que lleven por lo menos el horario, en el horario. Que estén en el horario, para que no acabó. Y que los reglamentos, el distanciamiento, el protocolo. Porque ahí había distanciamiento, mano. Ahí no había más de 40 gente. Y todo el mundo en su mesa sentadito. Una fiesta bellísima. ¿Y por qué este escándalo? Diciendo que hubo una fiesta clandestina. No, tal vez porque, tal vez, tal vez, tal vez, porque, tal vez le molestaban a los vecinos, algo, digo yo. ¿Hubo un chivateo ahí? Tal vez hubo un chivateo. Una llamadita. Mira, que es un party. Está cantando Chelo Chá, Omega. Vengan para acá ustedes. ¿Qué gobierno? Sí, porque comienzan por ahí, luego. Sí, puede ser que sea eso o algo. Pero yo hice un show durísimo. Bajaste duro. Yo me gocé mi show, tenía pila que no tocaba. ¿Valió la pena, entonces? Sí, valió la pena. Yo gocé pila. Yo gocé pila. ¿Y después en prisión? Me puse a todo el mundo a vincar. ¿Y después en prisión? Pero no te disto, pero no te disto, pero no te disto. No llegaste a verte, madre mía. ¿Pero cómo fue el trato de las autoridades, Chelo? No, hombre, también, también. Primero, tú sabes, estaba preso con todos los tígeres. Me montaban en el camión, loco. ¿No? ¿Te dolió eso? ¿Te dolió eso? Me dolió, manito. ¿Y la jipeta? Yo estaba con mis universos dando a tu mundo. Arriba el camión. Y cuando subo al camión me salto el tipo. Dice, Chelo, cante palo por el lado. ¿El vehículo te lo subieron? ¿El vehículo tuyo te lo subieron a... No, tuve que dejarlo en la fiesta, el vehículo. Ajá, ok. ¿A qué hora te suelta, Chelo, entonces? Yo salí a las doce, por ahí, medio de la mañana. ¿La mañana? ¿A doce del día? Sí. ¿Del otro día? Del otro día. ¿Dormiste en el suelo, Chelo? Me buscaban un colchón, una oficina. Me buscaban por lo menos en una oficinita. ¿En una oficinita? Sí, estaba primero. Llegué con los presos, ¿me entiendes? Y cuando me llevan por una oficinita para... Te tratamos bien. Te quitan el teléfono. Te quitan el teléfono. Se me quitan el teléfono. Y me dijeron, me dijo, mira, aquí te voy a esta oficina. Y yo, no, pues tú, tú caes a mi gente. Vos mi gente aquí. Oh. No, porque tú sabes, ahí nos vamos a caber. Y yo, no, pues ya me pagan los tigres, entonces. Y yo, pues, dame a ver lo que puedo hacer. No sé, no sé, agarran y pusieron a los tigres mismos, sentan. ¿Y músico, lo estabas contigo ahí? No, músico, lo estaba preso en otro lado. Pogió su vuelta, loco. En otro lado estaba preso. Pero al otro día... ¿No le mandabas un mensaje o algo? Al otro día nos estábamos comunicando. Nos llevaban los teléfonos. Nos llevó un teléfono, un pana que se llama Foritú también, que nos ayudó bastante. Ajá. Después al teléfono me comuniqué con un músico. ¿Y el fiscal qué te dijo cuando te vio? Que yo soy muy malapalabroso. ¿Qué le gusta el secreto? ¡Eh! ¡Ah! ¡No le vas a ser bien! Oye, tú dices mucho malapalabra, loco. A mí me encanta el secreto. Y el noco está bien. ¡Chelo! 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 ¿Van a hacer algo del burlase contigo? ¿El ápid? ¿Un en vivo, una publicación? Ah, sí. No, mira, ¿qué te digo, loco? Yo, esta pandemia, mano, me ha puesto a mí, no sé si es que yo estoy demasiado positivo o qué, pero yo no le paro a eso, loco. Él siempre se llena conmigo, no sé por qué. Yo estoy tranquilo. Yo no soy de la gente que se burla del mal del otro. ¿Te pareció cruel su actitud? Claro, porque es que tú no te puedes burlar lo que te pasa. Es un momento difícil. Más si tú eres gente de un género, ¿me entiendes? Somos del mismo género. ¿A qué tú atribuyes esa actitud del lápid con Chelo Chá? ¿Por qué? No entiendo, porque antes sí había un chipeo, ¿me entiendes? Pero ya ahora usaba que la vaina está fría, ya no hay nada. Pero él siempre está teniendo eso en su corazón. Esa maldad y esa paloma. ¿Y de ti hacia él? No, no, ya no. Antes sí. Si bien ha sido los tiempos de antes, no sé si fue por la pandemia que yo cambié, no sé qué es lo que me ha cambiado, porque ahora me sobra el tiempo y estoy como más relajado, más tranquilo. Si bien ha sido los tiempos de antes, estuviera yo contestando, diciendo, pues ya no tiene eso. Lo que dice Jessica, esa parte negativa, Chelo Chá aparece, entonces venía a subir esto y a hablar, como que te tocó el corazón, te dio. No tanto así, no le paro porque yo lo conozco a la persona. Ah, ok. Yo sé que le hacía. Chelo, chelo, vamos a tocar el tema en un trasfondo social, político, lo del toque de queda. Hay países en Europa que están cerrando de nuevo. España, Francia ya supera en contagios. A España, Madrid, Sierra, hablo con Mumu a cada rato, 9 de la noche, allá cierran en Francia. Multas de 133 euros. La primera, la segunda, 1,500. La tercera vez que te cogen fuera del horario del toque de queda, te dan prisión, tres meses. Pero aquí en el país, lo del toque de queda lo han usado para tratar de que en el día se hagan las diligencias posibles para que la economía no caiga. Imposible, no lleve el diablo. Y entonces en las noches controlaron un poco las personas porque el dominicano, señores, es enfermo con la bebida y con el can. Ahí vemos en Noticias Sin, en Noticias Sin, estoy viendo ahora su y en Santiago Matías, que en una iglesia la estaban usando para hacer el party clandestino. Y si hay una bulla, pasar a la policía y creeran que era un adentro. O sea, no se puede con el dominicano. En esa parte lo entiendo. Y se está evitando con el toque de queda que las unidades UCI de los hospitales y clínicas no se abarroten de gente por el virus porque no hay una cura. Pero al mismo tiempo también hay muchas personas que dicen que ya no aguanta más el país el toque de queda. ¿Qué tú piensas sobre eso? Bueno, cuando estábamos allá, fuimos al palacio. Yo me limé el tóxico, insuperable. Nosotros le planteamos al gobierno que ya hay que por lo menos ir abriendo, más o menos. Sí. Pero ellos nos plantean también con una realidad que ellos lo que están tratando es de bajar la mortalidad, ¿me entiendes? ¿Escuchaste alguna posible solución en esa reunión? En eso que fue que yo más me enfoqué, como que hay que esperar un par de meses por lo mismo. ¿Tú entiendes que no hay nada por ahora? No hay una solución así definida, pero ellos van a hacer su party con boletas, ¿sabes? Con bolsa cerrada, por ejemplo, con un sinnúmero de gente nada más que no pasen de ahí. El distanciamiento, aquí cantidad, con todo el protocolo. Yo me voy a la parte personal, te he escuchado detenidamente. Santiago hablaba de, no de separación, eso es conocido por el mundo, la ansiedad, la falta de dinero, el desempleo. En el caso de Chelo Chá, te noto más positivo, más cerca de Dios, de Cristo. ¿Te ha permitido este tiempo de despertar, estar más tiempo en la cama, compartir con la familia? ¿Qué mensaje le da Chelo Chá al mundo que ha vivido en estos seis meses donde la arrogancia, la prepotencia, arropa al ser humano? Orale a Dios. Pedirle a Dios que cuide a su familia. Con esto no hemos dado cuenta que esto es lo que más vale, eso es lo que más vale. No vale el dinero, no vale de nada. Si tú te enfermaste, la mascate. ¿Entiendes? Entonces, orale a Dios para que proteja lo tuyo. Y esa autenticidad de ustedes, de los artistas urbanos, que es lo normal en el género, las cadenas, las prendas, ¿no te has asustado en un momento y decirle, yo sé que cuando coja un dinerito otra vez, hay que guardar como es? Mira, lleva el diablo. No te he cambiado la mentalidad. Yo no, yo, mira, eso es lo último que yo haría. La revista Time, la revista Time me mandó bombón, mi gran Ángel Tavera, mi compadre y mi socio, me envió una fotografía de la nueva portada de la revista Time. Y muestra al mundo, al planeta y muchos obreros de diferentes áreas reconstruyendo al mundo. O sea, hay un reset del mundo. El mundo está reseteado, van a tener que resetear. El mundo está reseteado completo. Es vivir y punto. Sí, pero vivir hasta un punto. Trabajar y punto. Hasta un punto. Adaptarse. Adaptarnos. Susistir. Pero hago esta pregunta porque en específico los urbanos se caracterizan por el malgastar. A mí me ha tocado que yo no soy urbana, ni tengo nada, pero yo me he cogido mi sustico para achar y yo cojo un comercialito y yo digo, espérate porque uno no sabe qué va a pasar entre meses. No, y que tú sabes que también esto fue de repente. O sea, nadie quería que diga, yo igual le 4 millones, 10 millones, 5 millones, 20 millones por la pandemia que venía. Nadie hizo eso. No, pero ahora uno tiene el aprendizaje de que uno tiene que cuidarse. Exactamente. Esto no llegó, fuimos aprendiendo día tras día, nunca nos imaginamos que esto iba a ser tan rápido. Amanecimos un día y nos dijeron, no puede ir al trabajo, y hágalo desde su casa. Nosotros somos marionetas del nuevo orden mundial, señoría, y punto. Hay gente que está por encima de nosotros ya y decide por el detiro de todos nosotros. Siete, ocho, diez gente, ya. Eso es. El mundo urbano. Nosotros podemos poner una versión de la luna y traerla de vuelta. El mundo cambió. Enviar un telescopio a Marte y que está a dos años, dos años no es luz, dos años en horario de hora, de meses, de semana. No sé a cuántas galaxias, el diablo, pero dura dos años una nave para llegar a Marte. Un telescopio dura dos años para llegar a Marte y nosotros tomar imágenes de Marte, estudiar a Marte, una sonda enviamos a Marte. Podemos comunicarnos, tú estás de manera real time, tú estás en Tokio, Japón y aquí en República Dominicana, toda esa tecnología y no he encontrado una cura, peta mierda. Hay una parte del negocio. ¿En serio? Hay una parte del negocio. Manejando, espérate. Nosotros somos marionetas. Inscríbanse, paguen adelantados. Pero lo más rico es un millonario del mundo. Yo conozco un famoso artista, Kiko Manejador, lo pegó de una sola forma. ¿Cómo? Espíritu que murió Anthony Santos. Tú le llamabas y siempre estaba lleno. Y era mentira. Es la percepción, lo que tú vendías afuera. Percepción. No hay vacuna. Inscríbanse. Primero, la persona de la tercera edad, la escasez, la curiosidad. No es eso de que están quebrando mucha empresa y la van a comprar a precio de vaca muerta. También, velo ahí. Exactamente. La aeronáutica en el suelo, precio de vaca muerta. Qué sé yo qué es esto, precio de vaca muerta. Muchas cosas la van a comprar a precio de vaca muerta. Aquí le ha ido bien a las farmacias y a los supermercados. A vaca muerta. Sí. ¿Tú mentiras? Bueno, ahora mismo, Cholo Chato, usted en el mercado a un 500, a un 400 y se aparece un 200 en un apartamento para cantarle a una niña de cumpleaños hay que cogerlo. Hasta por menos de ahí. En las condiciones, en el momento. Chelo, un mensaje final a los artistas, real. Y lamentamos que hayas pasado por esta situación. ¿Un mensaje final a los artistas? Yo no soy muy bueno en eso. Lo primero que te haga es un carnet de lo que tenga Michael. Es que hubo un carnetcito de eso, en verdad. No, ¿qué le digo? Trabajen duro, únanse a la familia, no metan el pie, que eso es lo que más se ve en esto del género. Por eso yo me he quitado mucha gente. Que lo que quieren es meterte el pie para ellos brillar. Yo soy un tipo que lo cojo chilling, lo cojo tranquilo. Si sigo tirando temas, nunca me paro de trabajar. Pero no con desesperación. Hay mucha gente que anda en ella, tú sabes, desesperada para pegarse. Yo no soy así. Yo creo que el momento de Dios es perfecto. Ya tiene la guitarra mía. Tiene 500 mil views. Ese tema yo lo digo aquí, tú sabes, y cuando ocurra, esto va a estar grabado aquí. Ese tema va a ser un palo. ¿Duro? Se va a pegar demasiado. ¿Cómo se llama? Feo. Me lo pedí con la guitarra mía. ¿Cómo que dice? Incluso en la fiesta clandestina, en la fiesta esa, me lo pedí en tres veces. Privada, fiesta privada. Privada, fiesta privada. ¿Cómo que dice el tema? Con la guitarra mía. Ya le escuché anoche. Duro, 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 duro. Máquina, máquina, máquina. Duro, duro. Un palo. Está bueno, está bueno. Buenísimo. Entonces, nada, pa'lante. Gracias por la oportunidad y a las autoridades, tú sabes, les pido excusas. Tú sabes que uno no quería pasar por este momento. ¿No le va a pedir excusa a un musicólogo? Por malo, ¿cuérdate tú? Ah, sí, que fue por mí que se cogió. Era un TikTok que iban a hacer. Se vamos a quedarnos con el tema. Me miró y la miré. Hasta la poca radio. Un aplauso para el Chelo. Chelo Chese, bueno. El mío personal.